Música Amigos de Ñoño su pirata, el día de hoy estamos afuera de la tienda Amicomi que está ubicada en la calle Aldama y Padre Miel Hoy hay días de juegos de mesa, entonces vamos a ver que encontramos y vamos también a ver que recomendaciones nos dan Acerca si estoy buscando un juego para navidad, para regalar, para provocación Y si no pues a ver que revistitas hay, que chucherías, ñoñas Esto es un capítulo más de Ñoño su pirata Bueno nos encontramos aquí en Amicomi, en el centro de Monterrey, ahorita estamos aquí con Marisol que es la que manda aquí en la tienda Nos va a dar la dirección exacta de donde está Amicomi que podemos encontrar No es Amicomi, es Amicomi, pero ahorita vamos a preguntar por qué es así, porque todos la regamos Primeramente, gracias Marisol por recibirnos Un placer, un gusto como siempre tenerlos aquí, ya de vuelta, que padre, mucha gente Estamos grabando el mismo día que van a salir los juegos, entonces se oye ruido, porque aquí está la gente jugando Si se oye ruido es así como que están abriendo, son cocas, no piensen mal, porque aquí todo es ambiente familiar Entonces, bueno, primeramente, vienen fechas de diciembre, antes de entrar a la historia, vienen fechas de diciembre Si alguien que está buscando algún regalito, algo que le podemos recomendar en cuestión de juegos Bueno, depende que objetivo tenga ese juego, verdad, si se lo voy a regalar a alguien que no sabe jugar Entonces quiero que empiece a meterse en esto de los Eurogames Entonces le recomendaría el Catán, el Carcassonne, incluso algo sencillo como un Sushi Go, algo, un Party Game sencillo puede ser Entonces, dependiendo que es lo que busques, si busca, si ya es pesado y acá juega Machin, pues ya sería el nuevo Terraforming De cartas, que está muy bueno, o si no, algo más pesado como un Zombicide o como un, ¿cómo? Sight? Sight, sí, Sight Sight, serían más o menos mis recomendaciones Ya más adelante, si quieres, te digo que salió este año que pega duro, ¿verdad? Perfectamente, bueno, ahorita yo le estuve dando la vuelta aquí Y aquí hay uno de los juegos que el año pasado salió y se agotó Sí, y en muy poquitos lados lo he visto Por ahí tienes una o dos copias del Mariposas De Mariposas, que se salió y se acabó la primera vez, ¿verdad? Sí, bueno, es que viene por todo el MAM de Wingspan Entonces, porque es la misma creadora y todo este cotorreo, todo el mundo lo estaba buscando Entonces, sí Yo pienso que el que se agotó y estuvo bien cañón el año pasado fue el King of Tokyo Attack ¿Te acuerdas? Sí, como no, edición especial de The Bird, que es un juego de monstruos peleando para ver quién es el rey de los monstruos Pero es una edición completamente oscura Hay un juego que también está siempre bien pedido Que ahorita lo tomamos Que lamentablemente tiene el nombre de algo que está sucediendo Sí, el virus ¿Qué tanto se mueve el virus? Se mueve bastante Pero creo que hay otros mejores Bueno, es que es un juego de cartas, es un party game Y creo que ya hay muchos en el mercado Pero como tú dices, el tema es lo que atrae a la gente Sí, porque estoy en varios grupos, hay uno que es ñoño Bueno, todos los que estamos aquí el día de hoy somos ñoños Hasta tú que estás en la cámara Sí, este Y yo no me voy a, virus, virus, virus ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? Pues salte a la calle sin cubrebocas Y ahí te lo vas a encontrar Pero no, ya estamos aquí en la tienda Este ¿Qué eventos puedo encontrar en Amicomi? ¿Eventos? Sí, sí, por ejemplo Por ejemplo, hoy que es miércoles, están jugando juegos de mesa Sí, usualmente eran los jueves Pero por pandemia se movieron virtual Entonces ellos ya tienen sus jueves de juegos de mesa virtual Nosotros lo tenemos los miércoles Entonces, miércoles presencial Y tenemos martes Que estamos jugando ahorita a Doños and Dragons Usualmente es World of Darkness Pero entramos a Doños porque pues Salió la quinta en español Entonces pues le estamos sacando todo el jugo Este, también los sábados Tenemos Cthulhu Call of Cthulhu Todos los días pueden venir a jugar Pueden reservar Estamos de 2 a 6 de la tarde Y luego ya de 6 a 10 Ya es nuestro horario estelar de juegos Bueno, si te acaban de dar tu aguinaldo Que ya sé que ya lo traes A Doci, ¿dónde reservamos? Reservas por el WhatsApp Reservas por Facebook Reservas por llamada ¿Qué otras partes tenemos? Correo electrónico Pero usualmente no O sea, mejor sería Mandarnos un WhatsApp Mandarnos un mensaje por Facebook O echarnos un telefonazo Sí, se reserva por lo mismo Esta situación Que se tiene que hacer Un cupo controlado Para evitar contagios Y todo ese tipo de cosas Con todas las medidas Gel, temperatura, etcétera Entonces este es Todo lo que estamos aquí Nos tomamos temperatura Nos pusimos gel Para evitar cualquier tipo de contagio Ahora Ya voy a regresar al punto Traigo mi aguinaldo Soy Ñoñón Aquí voy a encontrar Comics Juego de mesa Mangas Y más para frenar Pero aproximadamente ¿Con cuánto dinero salgo Con algo así Que digas Ay, salí con una cartera Salí con un juego Pero traigo el presupuesto Medio apretado ¿Desde cuánto puedo encontrar Cosas aquí? Puedes encontrar En cómics Desde One Shots Que cuestan entre 45, 50, 60 pesos Es un one shot La historia La contienes ahí Y es todo lo que necesitas Hay cómics De colecciones completas 300, 350 Y ya vemos Juegos de mesa ¿Verdad? Que ya son arribita Juegos de mesa Te encuentras aquí Desde 250 pesos Hasta 1200 1600 2200 Sí, entonces La ventaja que aquí Quiero que voltees tantito allá Porque si no está Marisol Van a encontrar allá Meme 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 sabe de mangas ¿Sí de verdad mangas? Manga Manga Comics Entonces Si no sabes Déjamelo con meme Si no sabes de cómics Tú le dices ¿Verdad? Sí, yo Normalmente viene la gente Y siempre se le hace ahí La pregunta Que pues como ¿Qué tipo de héroe te agrada? Y ya se le busca Yo La verdad No me gusta Recomendar actualmente Grapas Pero también se le consiguen Ahí las Grapas Las que dice Marisol Son one shots Pero Hay mucho ya hardcover Está muy padre No sé Que si quieres empezar con Batman La otra vez tuvimos ahí Una discusión Un cliente y yo Así muy acalorada Divertida Está año uno de Batman Y se lo pueden llevar Perfectamente Si no saben nada Ahí de Batman Está perfecto para iniciar Y luego que ahí viene La película Que está basada en eso Pues con madre Y de manga Pues edita Demon Slayer Este Es lo que más piden Este Intentamos estar al corriente Le pueden mandar Así mensajes Aquí a mi comic Porque meme Solteros y compromiso Si Ahorita si Si Porfa Aquí estoy libre Meme Siempre va a la misma estética Porque siempre que veo Trae el mismo pelo parado Si siempre Es primordial en mi vida Bueno vamos a cambiarnos de lugar Muy bien Ahora Ese monito que está ahí Es Gudetama Es el huevo huevo El huevo huevo Si Si Es famosísimo La neta no lo conocía Pero ahí dice Gudetama Entonces pues lo leí Entonces aquí vamos a traer Comics 20 Estos son los que nos decían meme Los hardcovers Así es Tenemos Tenemos Lo nuevo Que viene siendo Este De Harley Quinn Por ejemplo Que ya viene derivado De una historia de Batman Batman el caballero Blanco Tenemos Clásicos No me dejarás vendir No sé si conoces El asedio De Marvel Y también este Este le tengo mucho cariño Porque justo cuando empecé De la tienda salió Lo que es la historia De la corte de los búhos Junto con los nuevos 52 Ya hace más de 10 años También tenemos Lo que son los semanales Que ahorita están corriendo Está corriendo Lo que es Batman el impostor Muy buena historia Cuesta 70 pesos Llevan 3 números Muy recomendable Tenemos lo que es Carnage También extreme ¿Has leído lo de Carnage? ¿Has leído lo de Carnage? Está bueno Bueno lo recomienda meme Este Y bueno Tenemos varios clásicos Disponibles también Desde te digo 45 50 pesos Hasta 300 400 pesos ¿Qué pasa si yo Agarre Batman Pero tengo el 2 Y el 3? ¿Se consigue el 1? Si hacemos lo posible Por conseguirlo Claro O sea que si yo tengo Un número viejito Pero obviamente Viejito o reciente ¿Verdad? No quieren ahí De que se lo regaló De que se lo regaló Su papá De no varó Entonces Si es de reciente Y se te puso algún número Puedes venir aquí Y van a hacer lo posible Por conseguírtelo Y si es posible Te lo van a traer Obviamente tienes que dejar Ahí un enganche ¿Verdad? Y luego ya te lo traen Claro Y pues lo que nos caracteriza Es que manejamos Los precios accesibles Digo Aunque te los vamos a conseguir Nosotros vamos a ser sinceros Contigo Y te vamos a decir ¿Sabes qué? El precio es este Ya sea el precio de portada O un poco más Pero así es Sobre todo porque A veces que son Hay cómics Que la gente Se venden mucho O los acaparan Para que se eleve El valor de la revista Porque lo he visto Que de repente Sale una revista Y a los No sé Días ya no hay Como fue el caso De Spider-Wen Cuando salió Fue un hitazo Incluso Y Fortnite ¿No? Fortnite Un montón Yo conozco a Fortnite No juego Pero sé quién juega Y pues bueno Entonces La verdad Te van a ser totalmente honestos Sabes que el cómic Está muy escaso No lo sueltan Y si lo sueltan Más o menos va a ser En este promedio de precio Para que tú te hagas una idea Y ya sabes si te conviene O no te conviene Pues te vienes Entonces La pregunta del millón ¿Cómo llego a mi cómic? Bueno Estamos en una ubicación Muy céntrica La verdad Nos encuentra sobre la calle Padre Mier Entre Rayón y Aldama El número es 481 Poniente Local 1 Estamos cerca de ubicaciones Como la Universidad Reggio Montana Como la Purísima Como la temida SAT Aquí nos encuentras Este yo Luego esa última Que dijiste Este Si te voy a pagar Nada más aguántame tantito Ok ¿Cómo nace la tienda? La tienda nace Porque yo manejo Junto con unos amigos Una revista Que se llama ComCom Compilación de cómics Allá en el 2010 En agosto La del pandita Así es El comi cerdo Por eso sale el comi De Amicomi Este Y decía Bueno ¿Dónde meto esta revista? Necesito un lugar físico Plaza de la tecnología En aquel entonces Tenía muy Muy buenos precios Accesibles Ahorita anda por las nubes Pero pues Lo entiendo Es una plaza Que ha tomado mucho auge Este Entonces me metí ahí En un local De uno por tres Y decía Bueno Por una revista Esto está muy grande Necesito llenarlo Y ahí es donde empecé Con ñoñerías Todos empezamos así Yo tengo muchas cosas Que no deben estar en mi casa Lo último que compré Fue un Juimayo Un Skeletor Este se me hace Me hace burla Pero son ñoños Así es la vida Este se lo gasto en cerveza Lo siento amigos Esto es familiar Lo vamos a editar Y si no le vamos a poner Un pip Ok Tú que editas Si Perfecto ¿Cuántos años metida En el mundo de los cómics? Metida como persona O como Como afición Como empresaria Como todo Emprendedora Todo ¿De dónde nace el amor A los cómics? Pues yo creo que nace Como todos Todos Bueno al menos Yo crecí pegada A la televisión Entonces todas las caricaturas De niña Ahí estaba Por eso nací Bueno Me desarrollé así Entonces Gracias a eso Pues mira Qué bueno que estoy En algo que me gusta mucho Que son los cómics Los juegos de mesa Te soy sincera No los conocía Empecé la tienda Con puro cómic Con puro manga Y cuando inició el juego de mesa Mira Fantástico Me encanta La verdad es que es un hobby Bien chido Porque Tienes que encontrar gente De lo que te guste Porque vas a encontrar Desde juegos Del REBA Juegos de niños Que después se transversan Sí Por ejemplo Ahorita nos estabas diciendo De este Que tenemos aquí Que se llama Rino Hero Yo no me lo sé Pero sé que Rino Hero Es para niños Pero la raza Ya lo agarra De otra onda Es que está buenísimo Incluso ahorita Que vas a navidad Y que vas con tus amigos Y se van a poner Una buena Este Bebida En manos Y en garganta Está muy bueno Para jugar Todos los juegos Para niños Son muy divertidos Son familiares Y ya si le pones Otros tintes Pues Se vuelven bastante Bastante divertidos Sí Yo lo he experimentado Este Rino Hero Que la verdad Está muy padre Y la verdad Está bien accesible Entonces Vénganse Láncense Si no tienes idea Aquí te pueden Te pueden Te pueden dar Un Una muestra No una muestra De un juego Pero te lo pueden explicar ¿Tienes juegos abiertos? Tengo juegos abiertos De hecho Algunos los vendo Y ahí es donde Les puedo mostrar Las piezas Y cómo se juega No tengo todos Son una inmensidad De juegos que manejamos Muchos títulos Pero sí Puedo Puedo explicar La mayoría de ellos Sin problema Sí, porque algunas tiendas Tienen una especie De ludoteca Para días como hoy Que viene la gente Pueda tomar esos juegos Y jugar Normalmente Se hace así Entonces Aquí no es la excepción También tienen sus juegos No tienes una idea Vienes Te explican Juegas Y pues ya si te gusta Pues te lo llevas O lo separas O lo pides La verdad es que Hay muchísimos juegos Aquí tenemos un King of Tokyo Monster Box Este juego es un Es un Una pelea de monstruos Por controlar Tokio Sí Es un juego de monstruos Para controlar Tokio Y al final gana Quien mate a todos O llegue a un cierto Número de popularidad Lo especial de esta edición Es que trae Dos expansiones de monstruos Que sería Power Up Y Halloween Hay muchos más monstruos Extra Por ejemplo Que el ser cobal Y todo eso Pero que el ser cobal Es regalo Hasta donde yo sé Es regalo Creo que no se vendió No Fue exclusivo De convención En The Vir Sí Entonces aquí Lo vas a encontrar Ese También vas a encontrar Los Power Grits Este burrito Te lo tienes que aventar El del burrito Sí No duele No duele Es de plástico Sí Pero no duele Así como que Me descalabró Pero se trata Que te lo tienes que aventar También vas a encontrar Muchísimos El amado Para mí De mis juegos De introducción Favoritos El Ticket to Ride Donde Que salió Que salió Una edición especial Este año Aquí estamos moviendo Todo Entonces Este Europa Está bien bonito Porque es el 15 Aniversario del juego Sí Tiene cajitas De metal De cada De cada color Y ahí puedes guardar Tus trenes Que los trenes Vienen personalizados Son de madera ¿No? ¿O de qué son? Son de plástico Ah bueno Entonces son de plástico Pero ya vienen personalizados Con las ventanitas de colores Porque en el juego original Es un trenecito normal Y pues bueno Ya nos vamos a despedir Porque Si no yo me puedo seguir Aquí todo el día Marisol Muchas gracias Por recibirnos Ahorita vamos a hacer Unas tomas de apoyo Y Si andas buscando Un cómic en especial Este Algún juego Hasta el meme Puedes venir aquí a M. Comics Sí ¿Qué fechas? ¿Hasta cuándo va a estar abierto? Fechas 24, 25 Horarios especiales Todo eso Bueno Vamos a estar abiertos El 24 En horario normal Es un viernes ¿Cierto? Entonces vamos a estar De 2 a 8 El 25 Si cerramos Tenemos que pasar Con las familias Igual Lo que es 31 Vamos a estar En horario normal Ya el primero Cerramos Eso es lo que siempre Usualmente Vean Nuestro sitio Web Ahí encuentras Todas las formas De contactarnos Es amicomistore Como tienda en inglés Punto com Ahí encuentras Todas las Redes sociales Whatsapp Y como contactarnos Si yo la checo Y ahí sé Que es lo que tienen Y a veces me piden Información Le digo Ah mira Si lo tienen O no lo tienen Porque de repente Me preguntan Gente que cree que sea Pero no sé mucho Así que Ahí nos vemos Rosa Gracias Y estamos en contacto Vengan por Gracias por ver el video